Señores, si viene el álbum, se viene el boys, está en el campo de juego. Uh, bueno, si empezamos así, ¿no? Casi se cae al salir de la manga. Brandan, me parece, ¿no? Sí. Sí. Se ríe, ¿no? Sí, como se ríe, claro. Sí, claro. Si empezamos así, vean cómo se ríe el 10. Que juega muy bien, realmente. Así se mata. Bueno, está Limano Martínez en su lugar. Peralta, ¿no? Correcto, señor, tiene tres bajas habitualmente de titulares. Martínez Vélez y el Pipi García. Señoras, sí, señores, aquí está, aquí aparece la fragata, aquí está Almirante. Tiene el balón otra vez, Morales va a encarar. Encare, encare, encare. Va Morales. Uh, pasó con Ñonca. Morales, Brandan. ¡Gol! El del Bois. Casi diez minutos. Tremendo unión que de Morales y gol de Brandan, señores. Lo hizo el 10. Sacó la mufa, ¿viste? ¿Viste? Gana Largo. Gana el Bois. 1-0 aquí en la cancha de Almirante. Y ahora, qué jugadón, qué jugadón de Marcial. Por derecha le amagó, pasó, tiró el centro. Lo bien que lo vio venir Morales. Por adentro, el gol de Brandan. Le amagó y por afuera. Cuando abrió las piernas Fernández, le tiró el caño divino. Y después el centro fuerte para... No, no, bueno. Buscó la pelota. Yo te digo. Che, está Rengo Brandan, en serio, ¿eh? Sí, sí, sí. Vos sabés que le dio como un tirón ahí, ¿eh? Pisón falso. Pará, pará, pará. No me hagas discutir. No, lo voy a discutir. No voy a discutir. En menos de diez minutos hizo un gol. Dijiste que había entrado mal. Yo soy futbolero. Si vos no entendés las cosas del fútbol, es tu problema. Yo no puedo creerlo. Yo no puedo creer que vos me discutas esto. Que me lo discutas, Fretes. Está bien, pero todo nuestro producto. Dejaste de cobrar. Señores. Ahí está Corfe hoy. ¿Qué es eso, Corfe? Nátola. A ver. De Sábato. La perdeó de Sábato. Se cayó solito de Sábato. No pasó nada. Nada, nada. La va sacando Vázquez. Viene Brandan. Va enganchando al diez. Sigue Brandan. La tiró larga. Buena situación, ¿eh? De Sábato y el número tres. Marco Sánchez. Lo que yo digo es que si Old Boys perdía la pelota, la posesión en ataque, después no podía pedir sacar la pelota, ¿eh? Bueno, esta es la salida en falso del arquero porque, claro, choca con... Hay un golpe en la cabeza y calculo que por eso metieron la ambulancia para retirarlo. Bueno. En dieciocho casi diecinueve minutos. Y ahora Barraza está diciendo, si se va la ambulancia hay que traer otra, dice, para poder seguir. Claro. Exactamente. Exactamente. Y está aquí. Traen los reiterados golpes en la cabeza. Chicos, bueno, con la posibilidad de hablar con Julio Barraza, para, Julio, que nos cuentes bien cómo es el tema de los protocolos en estos casos, ¿no? Sí, en este caso el jugador convulsionó y lo tuvieron que llevar al hospital de nuestro come más cercano. Ahí cuando vi que lo llevaban, mandé a pedir inmediatamente la ambulancia para que venga otra, porque no podemos continuar el partido sin ambulancia. Y sin médico, obviamente, ¿no? Eso es lo que marca el reglamento. Eso es lo que marca el reglamento. Igual Maxi Levy, el presidente, se movió rápido y ya está viniendo. Sí, sí, porque yo también me moví rápido cuando vi que estaba ahí, que lo iban a llevar al nosocomio más cercano. Entonces le dije, para que no paramos tiempo, que pudiera ir a otra ambulancia. Así que se movieron rápido, en cinco minutos está llegando. Gracias, Julio. El dato, la latina de Flores, la juega Flores. Atención, señores, a ver. Llega o no llega el envío. El manzón. ¡Gol! El almirante. Definió muy bien ahora a Monzón. Estamos 1 a 1. Casi 58 de este primer tiempo, señores. Empata Monzón. El almirante 1. Hoy voy, 1. Una jugada muy rara, una jugada muy sucia. Dato la primero y después Barrio Nuevo. Estaba mirando en el fondo de Almirante, no había quedado nadie. Se había estacionado Brandán para un contragolpe. Para irse solo, pero entre los centrales la armaron. Pelota profeta. Esto es Muñoz, Martínez Montagnoli, centro para Oneto. No le queda a nadie. Mirá, en el rebote, viene Brandán por aquí. A ver qué pasa. Este es Brandán, centro del 10. Martínez Montagnoli que llegaba. ¡Gol! ¡Gol! El del boys empujó a Vázquez. Te dije, no sé qué tengo que hacer para que me crean. Te dije que faltaba un gol. Lo hizo el boys, señores. Lo hizo el boys, 2. Lo hizo Vázquez. Al milante 1. Decíamos que el álbum metía a mucha gente en ataque. Totalmente habilitado Vázquez. Es gol del 6. Es roce en Guzmán. Es gol en contra de Guzmán. Mirá vos. Es gol en contra de Guzmán, ¿no? Parece, ¿no? Vamos a ver con más detalles, pero me parece más en contra de Guzmán. La metieron para Razo. Razo toca de primera. Devolución para Razo. No tiene Razo. ¡Gol! 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 Razo de alberante. ¿Quién se nos va a renuevo? Definió muy bien el central. ¿Algo más? Sí, sí, sí. Mírame. Algo más íbamos a tener. Pero Frente dijo que lo rebotía, que sucedió. Señores, dos a dos. ¡Qué golazo! Cuando habíamos entrado en la zona del como fuera, de ponerla adentro y buscar el rebote, la segunda jugada, se generó una acción de pase, de devolución, de pared. Levantaron una jugada, construyeron una acción en el área, insospechada en el último minuto. Se involucraron, entre otros, Barrio Nuevo. ¡Gol! ¡Gol! Y ahí está la punta amarilla para él, porque sacó la camiseta. Cara interna, pie derecho, toda su categoría, toda su clase, todo el talento del central para ir al área rival y empatar. Y rescatar algo en un partido que estaba perdido. Señores, final del partido. El partido fue la última bola. Se lo quieren comer al cuarto árbitro, pero no tienen razón los muchachos de... Pero por el tema del tiempo adicionado, no están conformes todo el mundo del boys encima de los árbitros. Pero esto es lo que... Perdón ese. Esto es lo que tiene tirarse en el descuento. ¿Sí? El arquero, en algún momento, de sábato, se tiró. Central también. Posiblemente lesionado Vásquez. Pero esto es lo que puede generar tirarse más allá de los límites permitidos. Bueno, te da un minuto más o te dan dos minutos más. Y estaba bien. Y nosotros en un momento lo dijimos. Tiene que agregar dos minutos. Agregó dos minutos, hizo lo que tenía que hacer. Lo empató el almirante. Entiendo la calentura de los jugadores del boys, pero no tienen razón en la protesta. Vásquez está descontrolado, ¿eh? Bien, señores, intentan calmarlo.